Este saludo va para toda la gente de Aguacutla, Peras Y para mi carnalito, José Vargas, y su estilo banda Y con ritmo y sabor El primo de la sierra, de Santiago Tilapa Puro pa' delante Y con esto, saludamos a toda la familia Enrique Flores, allá en el estado de Oregon ¡Suscríbete al canal! Y el saludo va para mi compa Roger Y para mi carnalito, Luis Sierra De Coycoyal de las Flores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!